Música 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 Pero puedo tirar en un sentido o puedo tirar en otro o puedo tirar la puerta más larga o más corta o más bajito o más alto a ver ¿Qué tú eres? ¡Pollito de pecado! Música 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora voy a ir ¿Vale? ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Ey! ¡Ponrito! ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 ¡Aquí a mí! ¡Aquí a mí me tiró! ¡Ahí te da aquí! ¡Oh! ¡Ponrito! ¡Aquí! Gracias. Gracias.